...a menos que acabar con lo que ellas llaman la esclavitud femenina. ¡Qué poca vergüenza! Todas locas por pescar un buen partido y ahora resulta que elitan que quieren el divorcio. Eso pasa por darles tanta libertad. De verdad, macho, ¿cómo sois? Si por vosotros fuera tendríais a las parientas atrás a la cama y con la pata quebrada. Oye, y por cierto, ¿dónde está la tuya? En el pueblo. La llamo y no quiere ponerse. Y sabe que tengo que comer caliente todos los días porque tengo problemas en el estómago. O nada, ni por eso. Es que son muy malas. ¡De buenas, sabores! Hola, Cervan. Oye, estamos hablando del divorcio. ¿Tú estás a favor o en contra? No me digan que van a probar el divorcio en España. En España no, en Italia lo están pidiendo las mujeres. Ya me trataba a mí que Franco fuese contra la ley de Dios. Y yo pienso como él. Los que se casan hasta que la muerte los separe. ¡Ay, qué retrógrados ha de verdad! Bueno, eso piensas tú, pero... Buenas. ¿Qué tal, Antoñito? Pónme un coñac. No, mejor pongo un vino, anda. ¿Qué pasa? ¿Que no has venido a jugar la partida? No he podido, hombre. He tenido que ir a trabajar al ministerio. Antoñito, estamos dilucidando acerca del divorcio. Bueno, el único que está a favor es mi menda. Pues no cuentes conmigo para apoyarte, de si ya sabes lo que pienso. Bueno, cuando la gente se casas para toda la vida, y si no, con no casarse como tú. Así se habla, Antonio. ¡Al hombre, que te estás quedando solo! Y tú, chitón, Ramón, que tu mujer no te va a pedir el divorcio. Pero como no vayas a buscarla, ella no viene. Ya, Antonio, Antoñito, pero vamos a ver. Y si tu hija se casara con el My Darling, ¿estarías a favor o en contra? No te desgraciado, no me mientes, eso es lo que sabes cómo me pone. Que mi hija no se va a casar con nadie, hombre. No te cojas así. Y si se casa con el My Darling, pues estaría a favor del divorcio, a ver qué voy a hacer. Pero vamos, como se case con un desgraciado como tú, soy capaz de presentarme en las cortes y no me muevo de allí hasta que no sea obligatorio. Se lo iba a mi madre, pero ¿qué dices? Que te favorece. ¡Vaya paja! ¡Vaya paja!